Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Es demasiado traicionera Y como ella viene se guiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Se me fuera ya de esa pareja Yo aún no aprendí Yo la manera Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Yo también le voy a casar Yo también le voy a casar Yo también le voy a casar Gracias.